La sobrecarga muscular es una lesión provocada por la contracción mantenida e involuntaria de las fibras musculares. Puede estar producida por un exceso de actividad física, por la repetición excesiva del mismo ejercicio, por una mala ejecución de los movimientos o por la falta de experiencia y mala administración de la carga. En ocasiones, las ganas de mejora continua hacen que llevemos al límite nuestro entrenamiento para conseguir más resultados. Incluso cuando notamos molestias y dolores musculares. Entonces es cuando puede aparecer esta sobrecarga, cuando se realizan sesiones de entrenamiento intensivo prolongadas y sin descanso. O bien cuando se entrena con demasiada periodicidad, a diario, sin dejar descansar los músculos al menos una vez por semana. Esta lesión es especialmente común en deportistas por la repetición de gestos deportivos y determinados movimientos. Pero puede darse en cualquier persona, independientemente de la edad y género. Las zonas del cuerpo donde es más frecuente sufrir sobrecarga es el tren superior, la zona del cuello, hombros y brazos, aunque también es frecuente en las piernas. Pero ¿qué notamos cuando se produce sobrecarga muscular? El principal síntoma es el dolor y sensación de pesadez en los músculos afectados. Además también pueden producir molestias en las articulaciones y falta de movilidad y velocidad a la hora de realizar determinados movimientos. La sobrecarga muscular se produce poco a poco y no suele provocar un malestar tan fuerte que impida parar la actividad deportiva. Sí podrá ser necesario reestructurar la carga o una modificación en la planificación de la actividad para poder liberar el músculo y que pueda recuperarse. Esto significa que no es necesario siempre un reposo absoluto, dependerá de la lesión y la persona. En los primeros días hay que evitar realizar ejercicio que implique el músculo afectado para no empeorar la situación. Una vez mejorado, comenzar con actividades menos exigentes y con menor carga para el músculo, para ir recuperando y progresando en el tiempo. ¿Cómo podemos tratar la sobrecarga muscular? Con aplicación de frío y calor en la zona. El frío ayuda en las primeras 72 horas a controlar la inflamación y el derrame provocado por la lesión. Pasado ese tiempo, es recomendable la aplicación de calor en la zona de la lesión para favorecer la llegada de la sangre a la zona con oxígeno y nutrientes, relajando la musculatura. Al masajear la zona y estiramientos suaves nos ayudará a calmar el dolor. Es importante acudir a un especialista cuando se detecte una lesión de estas características para su supervisión y tratamiento si es necesario, para evitar el desarrollo de otra más grave. Pero, ¿y podemos evitar la sobrecarga muscular? Si quieres evitar una sobrecarga, puedes poner en práctica los siguientes consejos. Realiza un buen calentamiento para activar tus músculos y una buena rutina de estiramientos al finalizar el entrenamiento, con el fin de disminuir el cansancio y la fatiga muscular. Adecua el entrenamiento a tu estado físico. Un entrenador cualificado que presta asesoramiento en la correcta realización de los ejercicios y cuáles son los más adecuados y asegura tu progreso puede resultarte de gran ayuda. Descansa entre series y entre las partes más importantes del entrenamiento. Deja que tus músculos se recuperen para poder seguir con el entreno. Es fundamental que dejemos a nuestro cuerpo recuperarse de los entrenamientos mínimo una vez por semana y también dormir una media de 7-8 horas diarias. Lleva una dieta saludable que llene de energía tus músculos y por tanto estén fuertes y menos propensos a estas sobrecargas. Hidrátate antes, durante y después del entrenamiento para aportar al cuerpo los nutrientes necesarios. Si sabes que tienes riesgo de sufrir este tipo de lesiones, acude de forma regular a un fisioterapeuta para que realice masajes de descarga muscular.